Con sabor, Marjorie siempre... Es moliente, moliente Siempre con los... Ajá, ajá La grande La pasada rojas La grande del chico La grande del chipi Con provecho matador Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Buenas, buenas 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 ¿Alguna vez amarme? ¿Alguna vez quererme para siempre? Pero tú no supiste conservar Recumplir tus palabras Pero tú no supiste conservar Recumplir tus palabras Mejor que sentir Pero hay de brazos De otro amor Que mala Eres tú Patates el cariño De mi dulce amor Patates el cariño De mi dulce amor Go Hola sí ¡Ajá! ¡Vallo! 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 ¡Uuuh! Te juraste una vez amarme Te juraste quererme para siempre Pero tú no supiste conservar ni cumplir tus palabras Pero tú no supiste conservar ni cumplir tus palabras Te juraste en mí, ven en mis brazos de otro amor Qué mala eres tú, matarte ese cariño de mi dulce amor Matarte ese cariño de mi dulce amor Zorrito Santa María, Cachetón, Cholo Uber, la gente de Santa María Y va, va, va En el bongón Colita Colita, Eddie de Rico Tupac, Fugitivo Frey, la gente de Rico Tupac Vero, Ana, la gente de Proyectos Uy, Chapo, llegó el pan, llegó el pan Llegó el pan, llegó el pan Y va, 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 va Soy como el amor que muere Soy como el amor que muere Yo soy el camino de mi destino Solo llevo dentro de mi Buen tristeza y dolor Soy como la piedra Soy como la noche Poco a gritar Siento al viento Soy como la piedra Soy como la noche Poco a gritar Siento al viento Señor Ten piedad en mi Tengo fe Y me da bien en el mar Señor Ten piedad en mi Tengo fe Y me da bien en el mar En mi Rico Sabroso Dulce Tu rico Sabroso Tu chupi Soy como el amor que muere Chupi Soy como el amor que muere Yo soy el camino de mi destino Solo llevo dentro de mi Buen tristeza y dolor Soy como la piedra Soy como la noche Poco a gritar Poco a gritar Poco a gritar Siento al viento Por eso Señor Ten piedad en mi Tengo fe Y me da bien en el mar Señor Ten piedad en mi Tengo fe Y me da bien en el mar Riquito Sabroso Dulce ¿Cómo dice? Riquito Sabroso Chupi Zorrito Cachetón 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 Santa María Cholito Uber Ay, ay, ay Zaperoco Que rico Y la gente sigue, sigue Sigue llegando Seguimos disfrutando señores Porque aquí está Chano Y en la orquesta Que representa a todos los barrios En San Juan del Riancho Esta orquesta Los Litares De los Jesús Blanquita Blanquita Branquita Los Plavos El Unnik 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 Ahora quiero Misafas Que no hay nada De hacer El cariño hacia ti, hacia ti El cariño hacia ti, hacia ti Yo te adoro, muy como eres Como tú también, tú me amas Con todos mis errores y respetos Trámate y dame este lo que he ido Siempre, siempre y siempre Te amaré Yo te adoro, muy como eres Como tú también, tú me amas Con todos mis errores y respetos Trámate y dame este lo que he ido Siempre, siempre y siempre Te amaré ¡A mañana! Freddy Capucha Lo máximo, Freddy Capucha N.Y.M. Rodito Maygol Eso, eso, eso Hay ya producciones Grabando El ponazo del fin de semana Fin de semana de febrero Si te vas de mí No te olvides nunca Que te esperaré Que te esperaré Si te vas de mí No te esperaré No te olvides nunca Que te esperaré Com both espíritas y demoní Yo no sé feliz Por eso no te esperaré No te esperaré No te esperaré Entscheidung, Dios mí genuine ¡Suscríbete al canal! ¡Muriría!